mira a ver porque si no está muy bonita y esta es la única y mira que yo he visto en su pera pero no no esto está precioso como para ella entonces entonces para que caiga aquí la vas a tumbar óyeme aquí es lo único que se va a caer yo creo en esto aquí no se va a caer esto no se va a tumbar nada preparando para el tambor de fundamento de jueves pochum a la caridad del cobre moríe aquí tenemos ¿está todo el mundo invitado? no esto es tambor VIP aquí vienen los miembros de VIP caballero muchas bendiciones aquí tenemos el mejor tronero el mejor tronero de Houston Mauricio Yemayá no es el mejor tronero lo único que ha dado mi cosita no hace cosas bien 50 años Yemayá mira te puedes quitar del medio para que la gente pueda ver si claro mira este tubo si que eso va miren como quedo esto cadero no todavía faltan las flores todavía falta todo las flores el decorado luz y progres pero hasta ahora bastante bien quedó ¿verdad? si bastante bien quedó imagínate tú David el alarga yuki ya me enteré que tiene una canción que le sacaron ay mi madre esa canción la voy a poner yo él me la va a dar y yo la voy a poner para que la escuche caballero estoy haciendo estoy haciendo mi transmisión de aquí mira que lindo se ve esto lo que pasa es que se me ven más granito y eso de mi nuevo telefonito ay que rico Samsung Galaxy S23 Ultra y que bien se ve la cámara de esta caballero con mi nuevo teléfono miren ahora lo que yo quisiera es que dos fíjate concéntrate dos búcaros de flores dos arrones pero tú no trajiste las flores no estaban incluidas no nosotros hablamos de eso si si no si yo la tengo que ir a buscar yo la voy a buscar pero tú no quieres porque tú eres muy majadero pero dos ramos de flores aquí por supuesto y las velas lleno de frutas y y dulces finos por supuesto y ya que las flores van a cerrar todo esto para que lleguen a ocho no le podemos poner esas flores no bueno esas flores se las deja se las deja a los espíritus de Facebook no no sé a los espíritus bueno eso lo dijiste tú a los espíritus de Facebook oye cadero bendiciones 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 miren ya tengo mis cuatro teléfonos para hacer transmisiones miren esto uno dos tres este para YouTube este para Instagram este para Facebook y este para TikTok ya ya porque ya estaba esperando a que David a Porfa si puede enfocar en más no pero vas a ponerle el guay ahí abajo si el guay ahí adelante querían la gente que enfocara en más oh si si ya te pidieron ya eso también no que enfocar en más bueno yo enfoco en más ya que falta de tu parte más no ya ya lo demás es de ustedes las flores los dulces las frutas Mauricio pero porque tú no compartes con mi seguidor y les dices unas historias de los viejos de cómo era que aquí no me van a me van a decir que yo estoy loco que tú estás loco si a ustedes no le gustan la historia de los viejos cadaveros oye pero yo no soy viejo David bueno en el santo si bueno si pero lo que sea pero no tanto como tú díganme tú eres más viejo que yo más viejo que si imagínate sembrando flores yo soy más viejo que tú tú siembras flores yo siembras o tú te las robas ay vamos vamos no me hagas hablar no me hagas hablar claro quien cae en la boca de un hijo y demás ya me dijeron que allá en Cocosolo no quedaban flores ninguna cuando tú pasabas una historia una historia de los alacuas una historia que todo el mundo está pidiendo ellos no conocen nada de eso ellos conocen la gente nueva como tú y etcétera etcétera mucha gente que me entiendes pero ya eso no ellos no le voy a hablar de Pedrozo Pachita Chamalabo Chachatevi Leonila Plas toda esa gente de Matanza pero ya ellos no lo conocen este negro está loco ven acá pero déjame hacerte una pregunta bueno depende si te la contesto no bueno sí obviamente en tus tiempos cuando hablamos de tus tiempos en mis tiempos estamos hablando ante la revolución no ah bueno bueno yo nací un poquito antes ya pero tú trabajaste la hoja más o menos en los años 60 y los 70 bueno 60 y 70 no 80 80 bueno vamos para los 70 y los 80 una pregunta ya en tus tiempos cuando todos esos a largo estaban vivos sí cuál era honestamente honestamente no ni yo no lo voy a hacer chernita cuál era el primer paso para uno entrar a esta religión el primer paso olvídate de lo que yo pienso lo que piense fulano el primer paso que tú viste es en los 70 y los 80 ok tener respeto y no si todo lo de respeto eso está muy bien eso esto era todo si no tenías respeto no te lo hacían bueno eso es muy importante pero cuál era el primer paso para tú estar en la religión era qué tipo qué ceremonia era no 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 esas cosas son íntimas eso no yo no sé no 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 me pongas a mí no me pongas a a que me hagan lo que te hacen a ti que se ponen contigo porque pero que tú veías primero la gente recibían collar recibían manorula se rayaban que es lo primero la manorula no yo no me acuerdo pero si dice Mauricio que él no se acuerda de la manorula no de veras no no eso es acá inclusive yo recibí la manorula aquí en Estados Unidos 20 años después de los 70 exacto 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 o sea las primeras ceremonias dentro de lo que cabe en esos tiempos era usualmente recibir tus collarillos sí claro ahora ajá dime habla sí era medio asiento como le llamaban el medio asiento los collares ahora una pregunta una pregunta muy importante en tus tiempos te voy a hacer una pregunta muy importante en tus tiempos era normal era normal determinar el ángel de la huerta con el caracol o eso no se hacía en esos tiempos el caracol el caracol era lo que se hacía era lo que se hacía sí y se hace todavía ya no me pregunte más nada que yo no estoy yo no voy a estar en la BBC de Londres bye bueno a Mauricio a mí a Mauricio no le gusta que le hagan muchas preguntas ah y tú en esos tiempos tú veías Jordúa de Santero o no era muy común yo no sé no me acuerdo dice que no sabe que no se acuerda a él no le gusta en las redes cabrero no le gusta en las redes pero este trono son los 400 dólares que me dijiste sí 550 550 para ti no para mí no un gajadero 550 la calidad del cobre pero si tú para los santos das todo y lo que no tiene también así mismo así que igual que lo hago yo entonces te ayudo a llevarte para el carro sí claro vamos porque me tengo que ir ya me corté de la noche yo voy a ver yo no sé si voy a ver porque yo no veo casi ya porque ese ese no te diste cuenta que ya te apagaste eso no todavía está ay apaga eso ya para qué déjalo ahí necesito un chisme dímelo no no si eso es lo que le gusta a mis seguidores no 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 si no lo apagan no te digo chisme de cachita o de la bambona no te puedo decir que no quiero caer en lengua de nadie ah me estás hablando de no es el travesti que pasó mi fa no se fue la corriente bye bye después nos vemos con el tal en cuanto valo no 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 lo